La torre ha atraído la atención de un orco llamado Raja de Ztripa. Ha robado la información sobre la ubicación de la torre y se ha internado en la selva. Hay que encontrar a Raja de Ztripa para localizar la torre astronómica antes de que sea tarde. Comandante, si vamos a atacar a la flota enjambre necesitamos armas especiales contra los tiranidos. Los archivos del capítulo contienen detalles sobre varias armas, pero para crearlas es necesaria una muestra genética de la flota enjambre. Para ello hay que conseguir muestras de las biotoxinas que usan los enjambres tiránidos. Sin embargo, solo las muestras más puras nos servirán. O sea que... Comandante, hay una enorme bestia tía. Comandante, tenemos un objetivo prioritario. Han avistado a un Lictor en una zona crítica. Hay que eliminarlo. Esta criatura es experta en el camuflaje y probablemente llevará semanas cazando a la población civil y debilitando nuestras defensas. Ten cuidado, comandante. El Lictor es un depredador sanguinario. No subestimes a este rival. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Apocantulado! 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 Este es el lugar. Buscad movimiento. Manteneos alerta. Nos está atrayendo. —¡Allí! ¡Eliminadle! Nos atacan. ¡Despejad la zona! ¡Allí! ¡Nos apunta! ¡Acercaos para salir de su punto de mira! ¡Objetivo recibido! ¡Nos atacan! ¡El deajo! ¡Pacarchy! ¡Nosキ τις carajos мира! ¡Aquí estáis! ¡UNTI мар Fernando! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡L hiper debajo! ¡L 할 que debería! ¡Lockita! ¡Esta серьira! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ave tu coracado! ¡Gracias! ¡Ave tu coracado! ¡Nos apunta! ¡Acercaos para salir de su punto de mira! No prefiero, estableciendo objetivo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien hecho, comandante. Estos infiltradores destruyen la moral e impiden una defensa estable. Ángel os fuera. Comandante, traigo buenas noticias. Sí, al fin pudimos aislar la información genética que necesitábamos. Ahora deberíamos poder encontrar una colmena primaria. Los escáneres preliminares muestran una coincidencia con una colmena en Typhoon. He transferido la posición de la colmena a tu mapa. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.